Querida señora Mercedes Guzmán A usted y a su familia Quiero públicamente manifestarle Mi angustia Por este lío que se ha armado Nunca ha sido intención Ofenderla Ni lo he hecho A usted la quiero y la estimo Lo mismo a su familia Me preocupa Que usted cumpliendo Sus labores de periodista Yo Le hubiera faltado El respeto Pido disculpas reiteradas A usted y su digna familia Quiero y respeto a todas las personas Tenga mucho éxito en su trabajo Gracias por ver el video